Micronoticiero Alas Azules El presidente Martín Vizcarra visitó el servicio electrónica de la Fuerza Aérea del Perú para inspeccionar los avances del reacondicionamiento de respiradores mecánicos que se vienen trabajando en dicho servicio a cargo del personal de la FAB El jefe de estado fue recibido por el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú General del Aire, Rodolfo García Esquerre Electrónica, ingresan a un ambiente especial de cuarentena durante 48 horas Luego se inicia el proceso de desinfección de los equipos Se hace el respectivo diagnóstico de cuál es el problema que tiene y por el cual no vienen operando Y luego ya estos equipos quedan listos ya en otro ambiente ya diagnosticados para que ingresen al laboratorio Vamos a escuchar parte de la explicación que se viene dando al jefe de estado el personal de la Fuerza Aérea del Perú encargado de toda esta reparación de los ventiladores mecánicos en este lugar Bien, precisamente se viene dando la explicación del caso al presidente de la República sobre el procedimiento a seguir con los ventiladores mecánicos que son muy esenciales para el tratamiento de los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos en los distintos hospitales del MinSA Nosotros vamos a retornar con más información en los próximos minutos Adelante con la programación habitual de TV Perú A raíz del estado de emergencia nacional decretado por el gobierno como causa de la pandemia del COVID-19 la situación jurídica que se aplica a las acciones militares que realiza la FAB en apoyo a la Policía Nacional es el derecho operacional Para ello, los oficiales jurídicos brindan asesoramiento al Comando Operacional Aéreo que depende del Comando Conjunto así como el personal FAB que patrulla en apoyo a la Policía Nacional además de realizar rondas las 24 horas del día en los distritos de su responsabilidad con la finalidad de incidir en las instrucciones en las reglas de uso de la fuerza y apoyo en el control del tránsito peatonal y vehicular Dirección General de Personal La Fuerza Aérea del Perú continúa apoyando la campaña Ayúdanos a ayudar junto al Ministerio de Defensa y Cáritas del Perú entregando canastas con víveres a las personas más necesitadas de la parroquia Espíritu Santo del Asentamiento Humano Portada de Manchay ayudando a superar la situación actual por la pandemia del COVID-19 El Servicio de Sanidad de la Fuerza Aérea realiza trabajos de desinfección en las unidades de la institución entre ellas el Grupo de Operaciones Terrestres la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento y la Dirección de Reserva y Movilización Comando de Operaciones La Fuerza Aérea del Perú evacuó a dos recién nacidas en un avión Liarjet 45XR desde la ciudad de Jaén hacia Lima con el diagnóstico de gastrofisis Las bebés viajaron en compañía de sus padres y personal del SAMU para ser atendidas en un nosocomio de la capital Un avión Spartan C-27J y un Boeing 737-200 partieron del Grupo Aéreo Nº 8 hacia el Agrupamiento Aéreo de Tarapoto transportando varias toneladas de equipos de protección del COVID-19 para ser entregados a los centros de salud de la región San Martín así como a las ciudades de Moyobamba, Chachapoyas y hospitales de salud Asimismo, se trasladó medicamentos y equipos de protección para el tratamiento de personas con COVID-19 de los nosocomios de Madre de Dios y Pucallpa El comandante de operaciones dirigió un mensaje motivador al personal que partió desde la base aérea Las Palmas hacia la región Ica para el relevo correspondiente con los efectivos militares que apoyan en la lucha contra el COVID-19 Un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea del Perú portando la bandera nacional y transmitiendo un mensaje de aliento a la población a quedarse en casa y proteger a su familia sobrevoló Lima Asimismo, el mensaje también fue para brindar apoyo al personal FAP que patrulla los distritos de Surco, Miraflores, San Borja y Surquillo El Escuadrón Civil FAP en coordinación con el Comando de Operaciones realizaron pruebas de desinfección de diversas áreas de la base aérea Las Palmas con la tecnología de drones Seguimos avanzando Dirección General de Logística La Fuerza Aérea del Perú presentó la Cámara de Aislamiento Intra e Interhospitalario y el Respirador de Emergencia Davida para la evaluación y certificación del MINSA para su producción en serie y así implementar la demanda del Hospital de la FAP y otro centro de salud del Estado Asimismo, se realizó la reparación del primer ventilador mecánico hecho íntegramente por personal del Servicio Electrónica, SELEC en sus instalaciones y remitido a un hospital de Piura Región Norte En un acto de solidaridad y apoyo el Grupo Aéreo Número 6 entregó canastas con productos de primera necesidad al personal FAP que se encuentra cumpliendo aislamiento social Región Sur El Ala Aérea Número 3 con el fin de evitar la propagación del COVID-19 fabricó un sistema de desinfección que permite realizar la limpieza de superficies inertes con agua y jabón biodegradable Asimismo, se realizó la fumigación de los dormitorios del personal que realiza las patrullas Región Oriente La ministra de la producción, Rocío Barrios Alvarado y su comitiva arribaron al Grupo Aéreo de Tarapoto trasladando alimentos de primera necesidad como arroz, aceite, conservas de pescado y menestras, entre otros productos los cuales serán distribuidos entre los pobladores del distrito de Pampa Hermosa La base aérea de Puerto Maldonado continúa ayudando a la familia Mendoza que se encuentra varada en esa localidad En esta ocasión, se hizo presente con personal de sanidad para brindarles atención médica y el personal de tropa realizó la limpieza de la casa cortando árboles y limpiando la maleza acumulada El teniente FAP Raúl Zagarnaga Jara fue calificado como piloto operativo del avión Twin Otter DHC-6400 por lo que recibió la felicitación del comando del Grupo Aéreo Número 42 y de sus compañeros de trabajo Su profesionalismo constituye un aporte fundamental al desarrollo de las misiones encomendadas por la superioridad en beneficio de la región amazónica El personal del Agrupamiento Aéreo Tarapoto que patrulla las calles de la ciudad expresó su fe en el cuidado, bendición y protección de Dios al pie de la Gruta de la Virgen de Loreto patrona de la Fuerza Aérea del Perú Región Callao La Fuerza Aérea del Perú a través del Ala Aérea Número 2 trabaja con INDECI en la realización de vuelos humanitarios nacionales para ello se instaló una carpa de atención para pasajeros dentro de la base aérea del Callao donde pasan el triaje médico y control de su equipaje para luego ser trasladados a las diferentes regiones del país Especial El 3 de mayo se cumple 80 años del Ray de Buena Voluntad a cargo de la escuadría Los Zorros de la Fuerza Aérea del Perú que estuvo bajo el mando del entonces comandante del Cuerpo Aeronáutico del Perú Armando Reboreo Iglesias quien inició en Lima un vuelo de buena voluntad para unir las capitales de Sudamérica incluyendo la República Centroamericana de Panamá Este Ray culminó el 3 de mayo de 1940 con un recorrido total de 17.790 kilómetros Este micro noticiero es producido por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea del Perú Hasta la próxima semana con más noticias Micronoticiero Alas Azules